Pasamos a otras informaciones, pues la FIFA aseguró que está en contacto de forma regular con el Comité Organizador Local de Qatar 2022 y el Comité Supremo entrega y legado sobre asuntos relacionados con la Copa del Mundo después de la decisión de un grupo de países de romper relaciones diplomáticas con el primero. El organismo que preside el suizo Jan Infantino no hizo más comentarios al respecto en estos momentos. Este grupo de países acusa a Qatar de apoyar a organizaciones terroristas como los hermanos musulmanes, el Estado Islámico y Al Qaeda, así como de incumplir los compromisos y acuerdos internacionales. También le culpan de socavar la estabilidad y de no cumplir con los acuerdos entre los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, que está compuesto por los Emiratos, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrein y Arabia Saudí. Qatar ha replicado que es un miembro activo del CCG y que está comprometido con sus acuerdos, respeta la soberanía de otros países y no interviene en asuntos internos. El próximo mes de diciembre se cumplirán siete años que Qatar ganó la Organización del Mundial 2022, cuando el Comité Ejecutivo de la FIFA eligió su proyecto por delante de los de Australia, Estados Unidos y Corea del Sur. La victoria de Qatar estuvo rodeada de controversias desde el primer momento, hasta el punto de que la FIFA presentó una denuncia ante la Fiscalía Suiza por posibles irregularidades en aquella votación, aunque lo hizo cuatro años después de la misma. Esta denuncia está en el origen de los casos de corrupción que se empezaron a hacer públicos en 2015 ante la investigación iniciada en Estados Unidos y que desembocará en juicios a muchos ex directivos y colaboradores de FIFA acusados de hacer y aceptar sobornos, entre ellos delitos. Pero al margen de su elección, Qatar 2022 también ha sido cuestionado por otros motivos, como las condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes empleados en la construcción de los estadios. Tras esto, el gobierno qatarí anunció más de un año cambios en la legislación para lograr el bienestar de los trabajadores y la FIFA recientemente se mostró satisfecha por las conversaciones mantenidas entre las compañías y el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera sobre las condiciones en las que trabajan los empleados en la edificación de los recintos deportivos.